Hola, hola mi gente linda de Wink, ¿cómo están todos ustedes? Matías Leiva que les habla y Eduardo Muñoz en cámara. El día de hoy nos encontramos en la población Manuel Plaza para conocer a una señora participante de Vibra, quinta generación más conocida como la Generación Dorada. Ella es Rudi Garrido, a la cual conoceremos un poco más en profundidad. Vamos a conocerla. La estamos esperando, ansias, para que nos abra la puerta y conocer un poco más sobre ella. Señora Rudi, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Me permite saludarla? ¿Cómo está? ¡Qué rico! Quiero ir a la verde. Exactamente, hace Vibra, quinta generación, un día... Que ha sido muy bueno para mí. Muy bueno, porque tú obtienes una alegría que no la tenía, o sea, hay cosas que no podía hacerlas y no las hacía, o sea, pensaba que ya se había pasado todo este tiempo. Pero pasan, pasan para adelante. Muchas gracias, muchas gracias, señora Rudi. Y como ustedes pueden ver, me encuentro con la señora Rudi Garrido de Vibra, quinta generación. ¿Cómo está? Bien, lo más bien, mira, estoy feliz porque después de haber estudiado esto, que no fue tanto lo que estudié, pero aprendí harto. Porque resulta que la profesora, un elemento bueno, buenísimo, porque ella es joven, nos trapasó energía, nos dijo, ustedes pueden, vamos, denle, no a. Entonces, esto yo entendí fácil y lo otro que siempre nos cargó de que una sonrisa, siempre una sonrisa que no tenemos por qué andar así tan serio, tan seco, ya a nuestra edad. La apucha es disfrutar la vida y demostrar que hay amor, o sea, que el amor existe, existió y siempre va a seguir, ya. O sea, es importantísimo eso de que la pausana decía, antes de subir al escenario, esto. Y resulta que ya, imagínate que con un mes y medio fuimos, el grupo, pasamos agosto. Y había, te digo yo, no sé cuántas, 500,000, no sé cuánta gente había, pero era así de lleno. Y yo canté mi canción, que yo me gustan las canciones de Leo Dan, y la orquesta que había ese día, le pasaron el micrófono a una compañera mía y mi compañera estaba comiendo. Y lo recibí yo y me puse a cantar desde mi asiento. Y después la orquesta me llamaron donde ellos estaban y yo canté como cuatro canciones con ellos. O sea, para mí fue, pero, una cosa victoriosa, grande, bonita, hermosa, que yo jamás me imaginé de ir a un escenario a cantar. Después, por segunda vez, vamos a una cena de los dirigentes. Agua Win, allá también actuamos, nos atendieron muy bien, tuvimos una mesa para nosotros solos, excelente. Nos llevaron, nos trajeron con el profe y todo. Y después, a término de nuestro Vibra, quinta generación, nos llevaron a la Semana Alto Jagualina. Exacto. Y ahí también disfrutábamos, porque también cantábamos. A mí me mandaron de las primeras, o sea, antes había un hombre que al hombre siempre lo ponían de los primeros porque era hombre, porque ya. Y ahora, como a mí me dice la profe, que para mí el escenario no es ningún problema, de las primeras. Y me gustan las canciones movidas, que se pueda bailar, que se pueda disfrutar, y agradar a la gente, acompañar a la gente, y que la gente aún no la acompañe con las manos. O sea, es importantísimo. Señora Ruby, cuénteme, ¿qué la motivó a usted a participar del casting y cómo se enteró de eso? Mira, yo podía haberme ido a la cuarta generación porque ese día, último día que había para inscribirse, porque yo voy a unos cursos allá afuera, a la Casa de la Cultura, y no alcancé a llegar a andar en Santiago y ese era el último día para inscribirse en la cuarta generación. Ya, quedé abajo, yo dije ya, en la próxima. En la próxima pasé preguntando, preguntando hasta que vino, fuimos siete y quedamos los siete. Excelente. 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 ¿Qué siente ahora ser parte de Viver a Quinta Generación y que ustedes van a estar abriendo la Semana Huynense junto a su grupo? Oye, imagínate, una alegría inmensa, es algo grande porque estar en la Semana Huynense, y yo soy huynense de corazón, ¿ya? O sea, yo voy a cantar lo que me toque cantar con mucho cariño, con mucho amor, con mucha alegría, que eso es lo que uno tiene que traspasar a las demás personas, así que para mí es una cosa grande, hermosa, que lo voy a hacer bien, si Dios quiere. Exactamente, señora Huynense. Sí. ¿Cómo ha sido el apoyo de su familia y familiares en todo este tema de la música? Bueno, pues mi hija le dijo, pero mamá, ¿vaya a cantar? Sí, voy a cantar, voy a ver qué puedo, qué puedo hacer, si todavía se puede hacer cosas, si aquí no se ha terminado o no, nada todavía, ¿ya? Incluso yo le preguntaba a mi nieto que está conmigo acá, yo le dije, Juliáncito, ¿qué es? Y tú, mamina, porque me dicen mamina, a mí me gusta que tú cantes porque tú sales y te juntas con otras personas, y tú... Se relaciona con otras personas. Claro, y te hace bien, él que tiene ocho años me dice, me gusta, que vaya. Uno se distra y hace lo que le gusta también. Claro, o sea, son otras cosas, ya olvídate de la casa, la cocina, ya nosotros, ya mis hijas dos se casaron, se fueron, ya yo estoy sola con mi marido, ya, o sea, ya tengo una parte terminada. Exacto. Entonces, ahora si puedo hacerlo, ¿por qué no? Exacto. Señora Ruby, cuénteme, ¿cómo fue su sentimiento y emociones al estar en la gala de talentos que estuvieron junto a los Miss y Mr. Pim? Cuénteme un poquito más sobre eso. Ay, fue bonito, fue hermoso porque no estábamos solos, primero que nada, estábamos entre varios grupos y yo encuentro que salió todo muy hermoso, que todos los participantes fueron buenos, los que mostraron en ropa, en cuerpo, en traje de baño, ya sea las chiquillas que salían con los desechos, o sea, fue todo bonito, importante. Yo canté con mucha alegría porque estaba muy bien donde me encontraba. Exacto. Cuénteme más sobre el tema de la Semana Winense. ¿Qué le parece a usted estar frente a un gran público de personas y un gran escenario que es la Gran Semana Winense? Bueno, ante ese gran público, ese gran escenario, hay que aprovechar el escenario primero que nada, porque yo con mi canción que me van a decir que me va a tocar cantar, yo voy a tratar de desplazarme por todo el escenario y tener una llegada a la gente, pedir el aplauso, o sea, hacer una motivación. O sea, para mí es importantísimo que yo estoy ya pensando que me van a mandar de la primera. Ya lo tienen como asumido. Sí, y en total no importa. Exacto. Sea primera o sea, de la última voy a ir igual. Igual, exactamente. ¿Ve esa pantallita que está ahí? Sí. Quiero que usted le haga la invitación a toda su gente para que los vaya a ver a la Gran Semana Winense el día 13 de febrero que ustedes van a estar abriendo la Gran Semana Winense. Mira, yo les voy a hacer un llamado, yo tengo a todas estas personas que hacerles llamado, porque resulta que yo voy al Centro Cultural allá afuera. Tenemos un grupo de las juveniles que yo las invito a todas mis compañeras a que me apoyen, a que vayan a escucharnos, que nos vayan a ver, que se asocien, que disfruten. Porque hay cosas que se pueden disfrutar y aquí hay cinco días para disfrutar y es gratuito. O sea, es llegar y también les pido a mi otro grupo, Piel de Otoño, de acá de Win, de la población Atoroprath, que vayan, que apoyo. Yo necesito que ellas vayan porque yo viendo mi gente me voy a sentir mucho mejor. O sea, en especial no me siento mal, pero me gustaría el apoyo. Que vayan, que disfruten, que lo pasen bien en lo que puedan asistir, que vayan. Y a mis amistades también, pues a mi hija, a mi hijo. Yo sé que mi marido me va a acompañar todo el tiempo porque él va a andar conmigo, él me lleva, me trae, vamos. O sea, yo le hago la invitación a todas las personas que vayan, que nos hace bien, punto uno, salir, disfrutar, porque se supone que igual vienen otros artistas, uno tiene una recreación, ya. Entonces la motivación es esa, que vamos, que es todo gratis, que si ellos quieren irse a un asiento es otra cosa, pero no es tanto. Así que la invitación para todo. Y así fue como conocimos un poquito más sobre la vida de la señora Rudy Garrido de parte de Vivera Quinta Generación.